Bueno, vamos con el segundo que es Pasaporte Vencido. A ver cómo están los pasaportes de la chica. Bien al día. Si tu alegría es mi dolor, te late con mis venas. Si tu amor está de mal humor y la sangre me envenena, estoy cansado de decir siempre lo mismo. Es que lo tuyo no es cabrillo, es egoísmo. Tu voz tan dulce fue una vez, y solo quedan gritos. Tu abrazo siempre dio calor, y un solo abrazo frío. Yo soy aquel que antes de ayer quedó llorando, por una historia que por hoy ibas olvidando. Tramposo el destino es, no entiende de suspiros. Y acostumbrado a soportar, florezco en el olvido. Yo soy aquel que antes de ayer me vio llorando, por una historia que por hoy ibas olvidando. Y me pregunto qué más puedo hacer, olvido lo que dije ayer. Me parece que me queda nuestro amor, un pasaporte vencido. Todo era un mar de estrellas muy bellas, y ahora es una vena nuestro amor, que el viento apagó. Y me pregunto qué más puedo hacer, olvido lo que dije ayer. Me parece que me queda nuestro amor, un pasaporte vencido. Me parece que me queda nuestro amor, un pasaporte vencido.